Que el rencor se ha quitado, Padre. Señor, que las peleas desaparezcan en este día. Queremos celebrarlo con fiesta en nuestros corazones. Y no solo en nuestros corazones, sino en nuestras actitudes, Padre. Oh, Dios. Tú sabes cuáles son los instrumentos útiles hoy aquí, Padre. Yo te ruego que por el que cante lo han hecho en sus vidas. Que lo puedan hacer, Señor. Oh, Dios. Quizás con mucho festejo, pero para Ti, Señor. Con mucha alegría, pero para Ti, Señor. Con mucho ruido, pero para Ti, Señor. Queremos celebrar que algo pasó hace dos mil años, Señor. Que Tú viviste por nosotros. Señor, no había cuentes. Señor, no había bebida alcohólica. No había pornografía. No había nada, Señor. Solamente una estrella, el ruido de las ovejas de los pastores. Oh, Dios. Hay el coro de ángeles que cantaban gloria a Dios en la santura. Y, Padre, queremos en esta fiesta unirnos a ese coro maravilloso. Padre, queremos en esta Navidad. recordarles ese día que Tú no nos amaste, Señor, no de palabras. Nos amaste con hechos al enviar a Tu Hijo. Padre, Padre, líbranos de crucificar a Cristo. Permite que cada día pueda nacer en nosotros con actitudes correctas. Oh, Dios. Que nazca en nosotros llevándonos a vivir una vida comprometida contigo, Señor. Jugándonos todos que te podamos adorar como aquellos magos con toda nuestra vida. con lo que más nos cuesta, Señor. Señor, bendícenos. Oh, Padre. Señor, yo me te ahora aclamo por tantas familias aquí en el barrio, Señor. Oh, Dios. Oh, Dios. Cristo. Oh, Señor, bendice cada familia, Padre. Oh, Dios, a donde la luz Tuya no ha penetrado y ha entrado la luz del arbolito, pero no Tu luz. Queremos que Tú seas más grande, que entres con la luz de Tu presencia. Y llegues a tantos hogares antes que sea demasiado tarde, Padre. Antes que tengamos que ver sus fotos en los diarios, Padre. Antes que tengamos que ver los titulares tristes de esta Navidad, Señor. Queremos gozarnos, Padre. Señor, con todo nuestro corazón, celebrando Tu día en esta Navidad. Te corresponde, Padre. Te corresponde todo. Señor, no merecemos ni vivir este día. Ese día de Navidad no merecemos ni vivir, Padre. Pero Tú nos has dado gracias para que podamos vivirlo y lo queremos gastar ese día para Ti. Viviendo para Ti, no para nuestros caprichos. No para mis caprichos, Señor. Y, Padre, yo te ruego, si hay vidas esta noche aquí, que por primera vez están escuchando Tu Palabra. Que por primera vez están diciendo, yo no quiero que Jesús sea el Salvador del mundo, sino mi Salvador. Padre, yo te ruego que entres en sus vidas, en sus corazones, y que a partir de hoy en adelante, cada día de sus vidas, Señor, puedan rendirse cada vez más a Ti. Y te puedan seguir como lo hicieron aquellos que te seguían, Padre, dejándolo todo por Ti. Señor, entran las vidas de aquellos que quieren abrir sus corazones hoy. Tú lo sabes todo, Padre, queremos que tú lo bendigas y que entres en su vida y cambies, cambies mal carácter. Que cambies donde hay turbación, donde hay dolor, donde hay pérdida, Señor, de seres queridos. Tú eres el Dios maravilloso que puede sanar emociones, espíritu, alma y cuerpo. Y aún dar una mente nueva, llena de Tu gloria. Señor, yo te ruego que bendigas a los niños, muchos niños, Padre, que quizás no tendrán un pan dulce. Te ruego que los bendigas. Señor, quizás habrá abundancia de vino, de vidas, de tantas cosas, Padre, para pecar. Señor, que podamos, Señor, ver Tu gloria también en estos niños. Bendice a los niños, Padre del barrio, los niños de la iglesia aquí. Oh, Señor, queremos gozarlos. Y nuevamente te pido, Señor, que Tú bendigas la vida que esta noche ha dicho sí a Cristo. Yo quiero adorar a Cristo, rindiendo mi vida. Yo quiero, Señor, que Tú bendigas a aquel que se está decidiendo por lo mejor de esta vida, lo que es eterno. Se está decidiendo por vida eterna. Padre, que Tú perdones sus pecados. Oh, Dios, no importa el tamaño del pecado, Padre. No importa. Tú enviaste, Padre, tanto a Cristo para que seamos libres de todo pecado. Y no vivamos con nuestras mentes atormentadas por el pecado. Te damos gracias porque en Tu plato enviaste a Cristo a romper las horas del diablo. Y, Señor, te damos gloria. Señor, Señor Jesús, como hemos cantado, te amamos, te amamos, Señor, te amamos, Señor, te bendecimos. Padre, nuevamente gracias por todo este lindo culto que hemos tenido con Tu presencia. No sabemos cómo agradecértelo. Por celebrar juntos hoy el almuerzo en armonía en Tu presencia, Señor. Señor, permite que podamos estar ante Ti, levantándote en alto y ya no crucificándote, Padre. Oh, Padre, perdónanos. Queremos que Tú nos des gracias en esta hora para vivir lleno de mí. Llena a mis hermanos de Tu presencia. Llena a mis hermanos y a mis amigos aquí con Cristo. Bendice a estos niños, Señor. Te ruego que los bendigas de una manera grande y poderosa. Quita de ellos todo el sentimiento de soledad, Señor. Señor, quita de ellos todo, toda amargura, todo rechazo de parte de su familia, todo complejo, Señor. Sánale, Señor. Señor, yo te pido que bendigas a ellos para que en el futuro podamos tener una generación de cristianos que viven Tu vida. Por eso te pido, Padre, híbrales de todo trauma aún en esta niñez. Señor, llena desde Ti, Señor. Yo te doy gracias por mis padres, Padre. Ahora te pido que los bendigas a papá y mamá. Gracias por, oh Dios, disciplinarme en Tu casa del niño. Gracias por eso, Señor. Gracias por eso, Padre. Gracias por sanarme, por sanarme tantas veces. Yo no me cansaré de darme gracias, Señor. Por haberme quitado traumas, problemas y tantas cosas, Señor. Qué bueno eres. Yo no me cansaré de darme gracias por eso, Señor. Qué bueno saber que lo que hiciste, Señor, fue completo. Me perdonaste todos mis pecados. Y te levantaste de los muertos y hoy te tengo a ti, mi corazón. Padre, bendice los corazones a ti. Que nadie se vaya sin Tu presencia. Que nadie se vaya sin Tu presencia, Dios. Que nadie se vaya sin Ti. Si hay alguien esta noche que dijo sí a Jesús, yo quiero orar. El mejor regalo que pueda dar en esta Navidad. Quiero orar por esa persona que dijo, yo entregué mi corazón a Cristo. ¿Habrá alguien que dijo, yo entregué mi corazón a Cristo? Dios te bendiga. Qué lindo, Andrea. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios me bendiga. Dios te bendiga a Dios. ¿Habrá alguien más que dijo, yo esta noche entregué mi corazón a Cristo? Es lo más hermoso que pueda ser un ser humano mientras que en la tierra. ¡Cambiar de dueño! La Biblia dice que ya nacemos siendo dueños del mismo mandígla, del mismo diablo. Esclavos somos del pecado y nacemos bajo pecado y nacemos con el veredicto eterno del infierno. Cuando viene a Cristo, cambia nuestro destino eterno. Nos da vida eterna. Y yo me gozo tanto porque yo sabía que hay corazones que tan antes entregaron su vida a la Cristo. ¿Amén? Yo quiero orar por estas vidas. De todo corazón. Ustedes me dejan orar por ellos, los demás hermanos. ¿Por esto? ¿Amén? ¿Amén? Yo quiero pedir a aquellos que entregaron su corazón a Cristo que vengan aquí. Yo quiero orar con ustedes y estar un momento en oración. Mientras todos nos ponemos de pie, yo quiero que vengan aquí. Vamos a orar juntos. En el nombre de Jesús le damos gracias porque tu amor no se ha cortado. Tu amor se impone más allá de la religión, más allá de nuestros caprichos, tú nos amabas. Yo hemos descubierto el sentido de la Navidad. Yo te ruego que entres en las vidas de estas personas. que tú, Señor, revoluciones su vida como lo hiciste hace tantos aquí. Padre, que tú escribas sus nombres en el libro de la vida. Oh, Cristo, yo te ruego que escribas su nombre en la vida y lo que ellos han hecho hoy que el diablo no lo pueda robar, Señor. Que esta semilla que ha caído hoy que sea buena tierra y no en caminos ni en pedregales. Señor, prospera tu presencia en ellos. Llevaré aún de gloria en gloria a vivir tu presencia. Padre, te ruego que tu gracia les colpe, les bendiga. Señor, y gracias, nuevamente gracias por cada una de estas vidas. Por estos niños, por estos jóvenes, por estas ancianas, Señor. Que hoy dicen yo quiero adorar al Cristo Rey. Yo quiero adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Más allá del dolor, más allá de la enfermedad, quieren decir yo quiero adorar a Cristo. Padre, te ruego que bendiga su vida, que perdone sus pecados. Señor, que puedan vivir con conciencias limpias, libres de culpa. Y Padre, por sobre todas las cosas, gracias porque en Cristo hay provisión de sanidad. Te ruego que tú les toques sanándole espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Señor, que tú les sanes completamente que tu poder sobrenatural les toque en esta hora. Señor, que pueda reventar yugo de esclavitud, de vicios. Señor, vicios que nos llevan cautivos, Señor, que hacen que tu gloria cada día mengue nuestras vidas. Señor, te ruego por estas vidas aquí. Oh, Dios. Y yo te ruego por aquellos que allí quizás en el banco se rindieron a Cristo. Y quizás no les dio el coraje o el valor. Padre, piedad por ellos. Bendícelos. Que tu bendición también les alcance. Señor, que esta noche sea una noche gloriosa donde, oh Padre, podamos sentir el coro de los ángeles en la tierra y paz y en el cielo y gloria por pecadores que te reciben. Señor, porque dejan nacer a Cristo en sus corazones. Bendícelos de una manera grande y poderosa. Bendice a esta madre cada una de ellas aquí. Oh, Dios. Gracias. Gracias. No nos cansaremos de darte gracias porque tú nos hablaste de mis canciones. Tú nos hablaste de tantas formas esta noche aquí y a través del drama y a través de las oraciones. Tu Espíritu Santo nos ha roto para tu gloria. y te damos gloria, alabanza y te levantamos de nuestros seres. Tú eres lo más grande en esta Navidad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.